Ante la alarma internacional sobre un caso reportado en Estados Unidos sobre la viruela del mono, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que desde el MinSA están en vigilancia epidemiológica para detectar casos sospechosos. La ocurrencia de casos de viruela del mono o viruela símica, le dicen, de simios, se presentan en varios países no endémicos. Y bueno, estamos en coordinación estrecha con la OMS, OPS, para conocer el comportamiento de los casos que se reportan en todos esos países y su impacto epidemiológico en el mundo. Ante esta situación que se reporta en otros países, aseguramos como Ministerio de Salud la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente, en caso de darse, cualquier caso sospechoso, de acuerdo a la sintomatología y los antecedentes de viaje. Recordemos que ahora hay tanto viaje, tanto desplazamiento de un país, de un continente a otro, que no sería raro que se presente también en las Américas. Entiendo yo que ya hay un caso en Estados Unidos. Estamos alertas, pendientes y tomando todas las precauciones que hay que tomar. Murillo dijo que con respecto a la jornada de vacunación contra la COVID-19, Nicaragua ya cuenta con el 90% de las personas vacunadas de dos años en adelante. Continúa la vacunación completa, llevamos con el 90% de personas vacunadas mayores de dos años, 5.760.295 vacunas aplicadas, que es casi el 90% de nuestra población. Y luego contra la influenza se han aplicado 624.791 dosis de las 844.000 que debemos aplicar. Llevamos un cumplimiento entonces del 74.1%. Además, brindaron cifras sobre el reporte epidemiológico de la última semana, donde revelan que los casos de malaria y dengue van en aumento. Luego en epidemiología tenemos malaria, 31% casos más que la semana anterior, neumonía 15% menos, dengue un aumento del 13%, leptospirosis 37 positivo en el año sin fallecidos, gracias a Dios. Estamos monitoreando y las enfermedades propias de esta época de invierno tienen que atenderse con seriedad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.